Durante la inauguración de la exposición de Fernando Andréachi en las instalaciones del Congreso del Estado de Oaxaca, el artista oaxaqueño destacó que a pesar del daño que sufrieron algunas obras de su autoría por parte de la Sección 22 durante sus manifestaciones en semanas pasadas, se seguirá trabajando en el mismo proyecto, de llevar el trabajo artístico a las calles o espacios públicos. Lo anterior como una forma de acercar el arte a todos los oaxaqueños, así como una forma de educar a la sociedad. Una de estas ideas principales es sacar lo que es la escultura a la calle, para que el pueblo en general pueda de una forma apreciar y de esa forma podamos educar. La idea principal es mandar un mensaje positivo a nuestra sociedad tan lastimada y tan dañada, entonces yo hago un exhorto a mis compañeros para que también participen y puedan ellos tomar las calles, pero de otra forma de lo que sabemos hacer y podemos transmitir. Imagínate, somos miles de artistas, miles de pintores, de escultores y con que uno o cada uno de los artistas ponga una pieza en un jardín, en una plaza pública, en una avenida, sería genial. Asimismo, exhortó a más artistas oaxaqueños a unirse a este proyecto, ya que señaló que en la mayoría de los casos, el arte ha sido muy elitista, alejando a muchas personas de la apreciación artística. Por otra parte, hizo un llamado al sector gubernamental y legislativo de la entidad a fortalecer el ramo cultural de Oaxaca, un área que ha caracterizado al Estado frente al mundo entero, pero que a la fecha el apoyo es mínimo para artistas jóvenes o poco conocidos. Se necesita mucho apoyo gubernamental y se necesita legislar en ese ámbito para que haya más apertura, hay mucho joven que no tiene el espacio, no tiene el impulso, entonces sí realmente tenemos esa parte rezagada, ¿no? Hay que ser conscientes y el apoyo ha sido mínimo a lo que nosotros como Estado representamos hacia el país y hacia el mundo. Esta exposición fue inaugurada por el autor de la misma, en compañía de la Comisión Permanente de Cultura de la 62ª Legislatura de la entidad, y la conforman 32 piezas realizadas con cerámica, bronce, mármol, entre otros. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.